Buenas tardes, a poco más de 10 minutos para el cierre, vamos a tener otra sesión, pues como se suele decir en el baloncesto, de minutos de la basura. Para nada, seguimos igual, un mercado muy indeciso, muy dudoso. Hemos empezado la sesión con bajadas bastante fuertes, debido a que los bonos caían a primera hora de la sesión, caían con mucha fuerza, como vemos aquí en los bonos alemanes, ante los rumores constantes de que el Banco Central Europeo ya no va a poder hacer mucho más y que a primeros del año que viene podría empezar el tapering. Esta caída de los bonos, que al final se ha moderado un poco, pues ha sido lo que ha ido marcando la suerte de la sesión. Cuando los bonos caían, ante ese miedo al tapering, las bolsas han caído bastante y cuando los bonos se han recuperado un poco, aunque la tendencia sigue siendo totalmente bajista, como vemos, pues las bolsas también se recuperaron. A las dos y media se publicó un dato de Producto Interior Bruto en Estados Unidos, aparentemente mejor de lo esperado. Esto parece que empezaba a mover mercado, pero pronto los operadores han dicho que el dato no era muy fiable, porque por un lado el gasto del consumidor, que es el más importante dentro del Producto Interior Bruto, quedaba peor de lo esperado y por otro lado las exportaciones estaban muy distorsionadas por una serie de cuestiones estadísticas que ha habido en las exportaciones de la soja. En suma, mercado completamente lateral y sin perspectivas de romper el lateral una semana más. Gracias. ¡Gracias!